Pues llegó el día, la vuelta de esta eliminatoria y hoy se sabrá quién de los dos equipos canarios pasa a la gran final para ascender a primera división. Yo estoy seguro y además lo pido que sea una fiesta deportiva, que las aficiones se comporten como lo hicieron en el Heliodoro, que lo hagan ahora en el estadio de Gran Canaria y que al final digamos que se ha visto un gran partido en el que un equipo canario, como digo, pasa a la final. Y a partir de mañana todos los canarios, sin excepción, apoyando a ese equipo canario para que ascienda a la división de honor, a la Liga de las Estrellas. Estoy convencido que un equipo canario estará en esa Liga de las Estrellas.